Hoy es miércoles 22 de enero y estas son las noticias más importantes del día. Policía informó que se van a intensificar los operativos contravencionales producidos por los motociclistas con los escapes libres. El intendente licenciado Emiliano Fernández se participó de una reunión junto a otros pares de la provincia con el ministro de salud de la nación, Dr. Gines González García, en Capital Federal, donde se plantearon problemáticas comunes en materia de salud. Solicitó reforzar el programa Remediar y la vacunación para que ninguno de estos insumos tan importantes falten en los caps municipales. Hacer hincapié en la lucha contra el dengue, equipamiento para la nueva sala de San Alonso que aproximadamente dará inicio a su construcción. Valdés se reunió con Guado de Pedro, ministro del Interior de la Nación. En la reunión abordaron temas relacionados con puertos, caminos e hidrovía. El encuentro se realizó ayer en Casa Rosada y dialogaron sobre temas vinculados a la nueva relación de corrientes con la nación. Infraestructura y envíos de fondos que han cesado deuda a la provincia son algunos de los temas que se abordaron durante la reunión. Abuso sexual e incidentes en la cárcel de Santo Tomé ocurrió en la noche del lunes. Al menos cuatro reclusos que fueron acusados de someter a un interno realizaron una violenta manifestación con quema de colchones en Alcaldía. El subsecretario de Seguridad de la provincia, Osvaldo de los Santos, García, se refirió al episodio y reveló que el hecho se produjo luego que un interno haya realizado una denuncia por ser abusado por otros cuatro reclusos. Quema de más de 11.500 cartones de cigarrillos por parte de la aduana de Santo Tomé realizó la inutilización de más de 11.500 cartones de cigarrillos de procedencia extranjera valuados en más de 13.000 millones de pesos que oportunamente fueron decomisados en varios operativos realizados por la Fuerza. La destrucción se realizó en el Escuadrón 57 de la Gendarmería Nacional. Ya están a la venta las entradas para el Carnaval Virazoreño. La podés encontrar en el municipio de 8 a 12 y de 17 a 21 horas. El costo es de 120 pesos. Jubilados se obtienen un descuento del 50%. Personas con discapacidades diferentes ingresan sin cargo junto a un acompañante. Menores de 12 años acompañados de un adulto no pagan el ingreso. El presidente de Paraguay se enfermó y no descartan que tenga dengue. Los mareos y la fiebre de 38 grados que le hicieron hoy suspender sus actividades al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Son síntomas de posible dengue, informó el ministro de Salud de ese país. Choque entre camión y un automóvil dejó cuatro heridos en Santo Tomé. Sobre la ruta de acceso al Puente Internacional en Santo Tomé, los ocupantes del vehículo de menor porte provenían de la provincia de Jujuy y se dirigían en dirección al Puente Internacional que une Santo Tomé con Sao Borja, Brasil. Alerta temprana, pronostica lluvias y tormentas aisladas para este miércoles en Virasoro. La máxima esperada es de 25 grados. Farmacia de turno, Inés.